Sí, pero es algo lógico, lo que pasa es que es una malcriadez de ella, de tener sus cosas allá arriba. ¿Puedes decirme malcriada? O sea, no, este siempre... Bueno amigos de YouTube, sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí estuvo fuerte la discusión entre Aleska y Geraldine por la nevera, porque estaban peleando y peleando, hasta que Aleska le dijo que era una malcriadez el no querer mover sus cosas de la nevera. ¡Marí! Sí, pero es algo lógico, le pasa que es una malcriadez de ella, de tener sus cosas allá arriba. ¿Puedes decirme malcriada? O sea, no, este siempre ha sido mío, que yo se los haya cedido. Y pues ahí le dice Geraldine enseguida, a ver, a ver, a ver, a mí me dejas de decir malcriada y para empezar, este siempre ha sido mío, que en su momento yo se los haya donado cuando fuimos cuarto agua es algo muy distinto, pero ahora pues es simplemente mío, yo estoy individual. ¿Puedo hacer todo? Pero, pues no quiero, este es mi lugar, siempre lo he tenido así. La vez pasada yo cedí para que agua pudiera poner, está perfecto. Y bueno, ahí comenta a Geraldine que simplemente eso es, es su parte del refrigerador, de la nevera, que ya es muy independiente si los del cuarto agua quieren otro espacio en la nevera. Y bueno, dice aquí Aleska que es una malcriadez, que es una ter, que es lo que está haciendo Geraldine. Y pues lo que dice Geraldine es, este pedazo siempre ha sido mío, siempre. Cuando nos juntamos como cuarto agua, yo les dije, bueno, no hay ningún problema, pueden meter cosas suyas también en este pedazo, pero siempre ha sido mío. ¿Por qué lo voy a dejar? No quiero dejarlo. Y es que lo que quiere Aleska es que le deja cuarto agua toda esta parte de arriba y Geraldine pase sus cosas para otro lado junto con los otros cuartos. Y es lo que no quiere Geraldine. Dice Geraldine que por qué se va a cambiar, que ese es su... Entonces nosotros agarramos... Y ahí comenta a este Geraldine que no, que no es malcriadez, que simplemente es su parte. Y dice Lupillo, bueno, entonces nosotros agarramos las dos partes de abajo. Y dicen que sí, que no hay ningún problema. Más fácil. Ok. Y así no hay problema. Y bueno, ya lo dijo Lupillo. Y hasta que lo dijo Lupillo fue cuando Aleska le hizo caso porque Aleska estaba aferrada y aferrada y aferrada que ella quería la parte de arriba, la parte de Geraldine. Quería sentir esa satisfacción de decir a Geraldine quita tus cosas y pásalas a otro lado, pero simplemente no se le dio ningún problema. Nomás deja que venga a Mari. Pero cabe mencionar que Aleska como no pudo fue a pedirle ayuda a Lupillo Rivera porque les estaba insiste e insiste con lo mismo de que ellos querían la parte de arriba, bueno, de que ella quería la parte de arriba y no la dejaban. Ahí podemos ver cómo se dividieron la comida y justo cuando se comenzaron a dividir la nevera fue cuando comenzaron los problemas. Ahí podemos ver cómo Aleska comienza a decir que ella la parte de arriba, que ella la parte de arriba no la dejaron y entonces fue cuando hizo su coraje y se terminó por ir a su cuarto y decirle a Melaza que él continuara la negociación. No, pero nosotros no vamos a agarrar estos dos para que ustedes tengan todo lo demás y se pueda diferenciar. No, pero yo voy a estar, o sea, independiente. Y ahí es cuando dice Geraldine, no, no, pero yo voy a estar independiente, entonces este va a seguir siendo mi lugar. Y lo que les digo, Aleska lo que quería era la satisfacción de mover a Geraldine del lugar, pero no se le dio. Sí. Entonces dos, este. Melaza, entiendete tú, voy yo de verdad, no estoy para estupidez. Y vean ahí según Aleska diciendo que se entienda Melaza porque ella no está para estupideces, según ella, pero bueno, se mete a su cuarto haciendo berrinche y al final de cuentas después vuelve a salir y vuelve a pelear lo mismo ahí de la nevera. O sea, se fue, pero al final terminó peleando de nuevo lo mismo. Alana, ¿podemos agarrar las partes de arriba? Yo no mando en el refri, no sé, o sea, yo estoy aquí lo igual que ustedes. Porque le estamos dando todo lo demás para que ustedes se entiendan. Para que no te... Y bueno, según le había dicho a Melaza que ya lo arreglara a él, pero no, quería seguir discutiendo a Aleska y por eso se volvió a meter. Porque yo de verdad me estoy cansando. No, porque así que tiene que ser. Tiene que ser las cosas, entonces entiéndanse ustedes, porque yo de verdad me estoy cansando. No, porque así que tiene que ser. Tiene que ser así, pero... O sea, menos complicado para después uno buscar cosas de que abajo, arriba y el final de la jornada. Y bueno, esperaba que Lupillo diera la cara por ella y fue cuando se molestó a Aleska. Y es lo que les digo, desde hace rato estaba diciendo que ya, que se entendían los demás, que ella ya estaba harta y seguía y seguía y seguía ahí peleando con Geraldín. Ya hasta que dijo Lupillo, sabes qué, ya ocupen lo que ustedes quieran y nos dejan a nosotros el espacio que ustedes quieran y punto. Pero Aleska seguía y seguía y seguía metiéndose ahí en las cuestiones del refrigerador, de la nevera. Hasta que le dijo Lupillo a Aleska en la de ya, tú ya vente para acá, ya relájate y que nos dejen lo que ellos quieran. No puedes bajarla, para que haya un orden de nosotros, lo de arriba y lo de arriba. ¿Tú vas a estar con Alana? Pues yo le claro que le preste, si quiere, o sea, bueno, claro, si puede poner mis cosas. Esa es Alana. Dale acá arriba. Y bueno, ese fue el enfrentamiento y la pelea que tuvieron entre Geraldín y Aleska por cuestiones de la nevera. Déjame saber en los comentarios qué opinas al respecto, a quién le das la razón, a Aleska, a Geraldín. ¿Quién crees que tenía la razón en esta pelea? Pero bueno, lo que sí es un hecho es que Geraldín ya se está poniendo ahí más a la defensiva, ya se defiende más. Yo creo que el mensaje de su hija la motivó, que le dijo en la de tú no te dejes de nadie y ahora sí le está tirando a Aleska.